Hola mis queridos niños, familia de segundo año básico 2020, quisiera saludarlo al inicio de estas fiestas patrias, que en un año normal estaríamos celebrando nuestro establecimiento, teniendo un acto, baile, convivencia de comidas típicas, este año es especial, ya lo sabemos, así que quiero enviarles un saludo a ustedes como familia, a mis niños preciosos, que aprovechen el tiempo, que es algo que no tiene precio, invirtámoslos en ser mejores personas, el tiempo nunca retorna, pasa y no regresa, por eso lo importante es invertirlo en algo que me haga mejorar como persona, cuando yo soy una buena persona me convierto automáticamente en un aporte para los que me rodean y un aporte a mi país, así que mis niños preciosos, conserven esos corazones hermosos que tienen, celebren con sus familias, cuídense mucho y espero todos celebren de la mejor forma en familia, que es lo más lindo que pueda haber. Un beso, felices fiestas patrias y pienso mucho en ustedes, espero que tengan una hermosa y bella fiesta. Gracias.